Oh por Dios, hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un nuevo video de Flash en el canal Y wow, vaya, vaya bomba que nos han lanzado, esa mañana me he despertado, para los que no saben me despierto un poco tarde, me despierto como a las 11 de la mañana Entro en Twitter y me encuentro con esto, se han revelado los nombres de los episodios 3, 4, 5 y 6 de esta quinta temporada de The Flash Ya conocíamos el nombre del primer y del segundo episodio, el primer episodio va a ser el de Nora, el segundo episodio va a ser el de Block Voy a ir analizando los nombres de los episodios, pasando del primero y del segundo también, sin embargo no voy a adentrarme tanto en eso Si no voy a enfocarme más en los nuevos títulos, pero obviamente el más interesante es el tercero y el sexto Sobre todo el tercero que es del cual todos están hablando Así que bueno chicos vamos a comenzar y vamos a empezar por el primer episodio y a decir lo que sabemos y lo que no haya dicho antes El episodio es titulado Nora, sabemos que se va a centrar obviamente en Nora Allen, vamos a ver el traje de Nora como XS Como ya vimos en las filtraciones y el villano va a ser alguien que se parece mucho a Sportsmaster, al menos en la versión de la era plateada La verdad es que se parece mucho, me dijeron en Twitter Morpho es que se parece mucho a Sportsmasters Y a lo mejor puede ser, a lo mejor no, no se ha confirmado absolutamente nada sobre este villano Solo que va a estar en un avión, solo que tiene una especie de super fuerza al parecer según las filtraciones Eso es en cuanto al primer episodio El segundo episodio se titula Block, realmente no sabemos nada sobre este episodio Sin embargo hay una villana en The Flash nuevo 52 que se llama Block Que prácticamente puede detener el movimiento de las moléculas de los objetos o de ella misma Para hacerlos completamente inertes Y de esta forma hacer prácticamente indestructible cualquier cosa o inclusive a ella misma Eso es en cuanto a la villana Block, pero no está confirmado que va a salir en este episodio Sin embargo con el nombre del episodio pues a mi me da Y ahora nos toca hablar del episodio número 3 del cual todo mundo está hablando Y es que se titula The Death of Vibe o La Muerte de Vibe Sabemos que Vibe es el alter ego de Cisco Ramón Uno de los personajes más queridos del show De hecho ya habíamos hablado de esto en una pequeña filtración accidental Que hizo Candice Patton en Instagram en un video que sacó Y ya se había dicho ahí decía Vibe Muere o algo por el estilo Y mucha gente se volvió loca e hizo un video De hecho tiene bastantes visitas a ese video Sin embargo esto fue confirmado equivocado Ya que al menos yo logré ver ese video Y el titulo del de este no decía Vibe Muere No decía nada por el estilo Pero ahora nos ponen este titulo poniendo La Muerte de Vibe Ahora primero que nada quiero que se tranquilicen Esto no creo que signifique que Cisco Ramón vaya a morir en el show La muerte de Vibe podría llegar a ser diferentes cosas Para empezar la muerte de Vibe podría significar que Cisco ya no va a ser Vibe Que Cisco va a dejar de ser Vibe Va a dejar de ser el personaje de Vibe Lo cual en lo personal sería un error para el guión Para el mismo show Porque a pesar de que no soy muy fan del traje que utiliza Cisco Me gustan sus poderes Y siento que podría ser muchísimo más Como ayudante de Barry Que lo que hace estando en Star Labs Otro pequeño detalle Y es algo que me comentó Gustavo Cantú Un seguidor de Twitter Es que a lo mejor se refieren a la muerte de Vibe Como que Cisco va a dejar el alter ego de Vibe Para convertirse en Breacher Ya ven que en la temporada pasada Breacher, el padre de Gipsy Se iba a retirar Pues ya estaba demasiado viejo para seguir en su posición Y ahora quieren que Cisco Bueno, él quiere que Cisco tome su lugar Como el nuevo Breacher de Tierra 19 Esto podría significar que Cisco se va a Tierra 19 Uno nunca sabe Pero realmente no creo que ese título se refiera A la muerte física de Cisco Ramón A la muerte de Vibe O hay otro pequeño tema que me comentaron mucho En los comentarios, valga la redundancia Del video que hice sobre la muerte de Cisco Y es que posiblemente la muerte de Vibe Se refiera a una de las consecuencias Que tuvo el viaje de Nora Allen Que de alguna forma El Team Flash encuentre que en el futuro Cisco muere Cisco va a morir de alguna forma Y ellos tienen que encontrar la forma De evitar que Cisco muera en el futuro Es decir, la muerte de Cisco Sería uno de los errores que Nora Allen cometió Al volver al pasado Y al cambiar el pasado Para tratar de cambiar su propio futuro Y es un error que el Team Flash Va a tener que arreglar Lo cual sería irónico Porque cuando Barry Allen creó Flashpoint Y después reconstruyó la realidad El hermano de Cisco murió Y ahora Nora Allen La hija de Barry Regresa al pasado Cambia la realidad Y Cisco muere Lo cual es irónico Es triste Pero es irónico La verdad no me molestaría Si Cisco realmente se enojara Por todo eso Pero chicos Realmente dudo que vayan a sacar A Cisco Ramón A Carlos Valdés De el show Así que tranquilos ¿Vale? Porque he visto que mucha gente Se pone loca en Twitter De que es que va a morir Va y ves que lo van a sacar Es que el show va a ser una mierda Ahora No, tranquilos ¿Vale? No creo que vayan a morir Y si muere Cisco Y si realmente Carlos Valdés Deja el show Pues ¿Qué puedo decir? Sería una pésima Pésima decisión Honestamente Pero me imagino que Carlos también tendría Sus propios motivos Para dejar el show Solamente esperemos Que no lo haga El episodio Número 4 Es titulado News Flash O Noticias Flash Y es donde Vamos a ver Por primera vez Al personaje De Spencer Young Quien es Una nueva chica Que se va a incorporar Como cast recurrente Dentro de esta Quinta temporada Y va a ser La villana Conocida como Spin Quien en los cómics De hecho Es un hombre Es el señor Our Batch Quien al menos En los cómics Sus poderes Se relacionan Con la cadena De noticias Con una cadena De noticias De televisión Sin embargo Aquí la chica Va a hacer noticias Pero en las redes sociales Va a ser Una Va a tratar De ser una Influencer Así que me imagino Que por eso El título De Noticias Flash De News Flash Donde vamos a tener Este nuevo personaje Después viene El episodio Número 5 El cual deberían Estar grabando Ya quizás En estos momentos O en la próxima semana Y es titulado All Doled Up O todo Amuñecado Más o menos Sería una traducción Burda en este momento Que estoy haciendo Y obviamente Se refiere A Ragdoll Al personaje De Ragdoll Ragdoll Perdón Que ya estamos Confirmados Que va a aparecer En esta temporada Ahora sabemos Que va a aparecer En el episodio Número 5 Si no conocen Al personaje De Peter Merkel Alias Ragdoll Pueden ir a ver El video Que subí El día de ayer Un video De varias noticias Incluyendo a Kid Flash Incluyendo a Nora Allen Y ahí mismo Incluí toda la información Que necesitan saber Sobre Ragdoll Quién es Cómo va a ser su villano Y como les dije Probablemente vaya a ser Un villano Episódico No va a ser una gran Gran amenaza Que el Team Flash Tenga que enfrentar No sé Si vaya a tener Alguna conexión Con Cicada Pero dudo Que vaya a pasar De ese episodio Y por último Pero no menos importante Tenemos el nombre Del episodio Número 6 El título Que es The Icicle Comet O el Cometa Carambano Creo que es más o menos La traducción correcta Y Icicle Obviamente Creo que a todos Nos recuerda Uno A Killer Frost Porque es Icicle Es de hielo Y dos Al precisamente Al personaje Conocido como Icicle O Icicle Junior Lo cual es bastante curioso Porque en una de las filtraciones De hace mucho tiempo De hace unos cuantos meses Cuando se filtró Supuestamente Mucha información De la quinta temporada De The Flash Se había revelado Que Catelyn Snow De hecho Iba a tener Un hermano Un hermano menor Que iba a llegar Junto a su padre Ya está confirmado Que el padre De Catelyn Snow El doctor Thomas Snow Va a llegar Al show Y va a ser Un personaje Recurrente Y se había Filtrado Que iba a tener Un hijo Con el cual El también Había experimentado Y ese hijo Iba a tomar El alias De Icicle Para los que no sepan Icicle Y su hijo Icicle Junior Son personajes De los cómics Que pues prácticamente Tienen poderes Muy parecidos A los de Killer Frost Solamente que ellos Pueden manipular El hielo De una forma Pues mucho más Fuerte Mucho más grande Que la misma Killer Frost Y ellos mismos Se pueden transformar En hielo Así que Si me preguntan A mi El hecho De que el título Incluya La palabra Icicle Creo que es más Que confirmación De que vamos a ver A este personaje De que esta filtración Va a llegar A ser cierta También hay que tomar En cuenta De que dijeron Que en los primeros episodios Iba a haber Una muerte Y pues al parecer Es cierto Porque vamos a tener En el episodio 3 La muerte de Vive Entre comillas Aunque sigo insistiendo No creo que vaya a morir Su cuerpo físico Así que bueno chicos Eso es todo En cuanto a los títulos Que se han filtrado El episodio 1 Al episodio 6 Antes siquiera De que salga El primer episodio Al aire Que loco ¿Verdad? Pero bueno No se ha revelado Todavía el episodio 7 Ni el episodio 8 Que va a ser El episodio número 100 Ni el episodio 9 Que va a ser El episodio del crossover Eso usualmente Se va a revelar Pero ya hasta que Vayamos por el episodio 2 O 3 Más o menos Es decir Hasta octubre Así que espero Les haya gustado Este video Como siempre No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierda Ninguno de los próximos videos También activen Las notificaciones Hagan clic en esa campanita Para que esté activada Para que les lleguen Las notificaciones Porque a veces YouTube no publica bien Los videos A veces A veces sí Espero les haya gustado Y yo como siempre Les mando un gran saludo a todos Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto